Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, interesados en saber por qué, digo, el porqué de esta invitación de Vicky Zipolitakis a tu cátedra, ¿vos das? ¿Catedra de...? Sí, yo doy una materia que se llama Taller 3, en la carrera de Comunicación Social, alumnos que tienen 21 o 22 años y que se están formando en la Comunicación Social y en el Periodismo. Y bueno, nos pareció que Vicky era un personaje que nos podía iluminar sobre algunas cuestiones. Básicamente el asunto de la verdad y los medios. Creo que es un momento de crisis de la noticia y de la confianza en los medios. Creo que los medios hoy están muy ateridos por el tema de la verdad. Entonces, Vicky, que es un sujeto que forma parte de la trama, muchas veces de la fabricación de la noticia, de la fabricación de la realidad en un ámbito que es el espectáculo, digamos, pero que ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es ver cómo se fabrica un relato televisivo. Entonces Vicky vino y nos contó, bueno, algunos relatos que ella fabricó, digamos, un poco saliendo de su personaje y transfiriéndonos algunos datos que desde el público corriente, digamos, no se ven. Por ejemplo, cuando se adede, digamos, pierde una peluca en un paso de baile en la pista de Marcelo Tinelli. Creo que está fabricado, está fabricado por ella. Entonces, esa fabricación del relato y de la verdad, para nosotros es interesante. Nosotros la atajimos porque para nosotros ella es un objeto de estudio. Esta sería un poco la definición. Ahora, yo la verdad que me parece bárbaro cómo iniciaste vos la charla diciendo lo que se miente en los medios, es verdad, mucho, yo estoy muy preocupado y lo digo constantemente. Ahora, ¿no sería mucho más interesante y mucho más acá en la cercanía, más que Vicky Cipolitaki, con lo que has tenido todos estos dos meses, por ejemplo, de Santiago Maldonado, cómo se han inventado y se han mentido alegosamente? Mi área de trabajo desde hace muchos años es la cultura de masas y los personajes de tráfico popular. Yo escribí mucho sobre estos personajes, digamos. Sí, sí, ya lo sé. Yo escribí sobre Ricardo Forza. Sí, sí, lo comentábamos anteriormente. Y hace cinco años que vengo trabajando en un ensayo biográfico sobre Marcelo Tinelli. Entonces, mal haría yo en incurrir en territorios en los que no me reconozco tan hábil. No, 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 pero digo, es interesante lo que vos planteás. Me parece muy importante. Incluso yo me he preguntado mucho si en las carreras actuales, ya sea en la UBA o en otras universidades, se habla de la mentira en los medios, porque yo creo que lo más preocupante para el periodismo en estos momentos y el caso, bueno, vos, a ver, no creo que estés no capacitado para hablar de esos temas. Yo creo que vos lo ves y sos por allí espectador, como durante estos dos meses se han fabricado muchas mentiras en torno al caso Santiago Maldonado. El tema no es Vicky Zipolitaquis, el tema es la verdad. Y la crisis de la verdad. Y la crisis del periodismo argentino. Sí. Yo creo que estamos en un momento muy grave. Sí, sí, yo coincido, coincido, coincido. No, no, hay un, hay un, es como, viste cuando una persona fue engañada, que después queda engañada un poco para siempre. Claro. Ya no sabe. Entonces, yo leo Clarín y yo no sé dónde me están operando y dónde me están contando la noticia, pero ya ni la temperatura, creo. Claro. Pero leo Clarín porque es la voz mayor de la presidencia argentina. Sí, sí, totalmente. A pesar de lo que, del daño que hoy creo que está haciendo como medio de comunicación, pero también podría citar a Página 12. En los dos extremos. Exactamente, exactamente. No quiero caer en la trampa de la grieta. Yo, a ver, Alejandro, en esto coincido. Yo no numero, no hablo de algún medio en particular, porque yo hablo del periodismo en general. Sí, yo de Clarín sí hablo. No, está bien, perfecto. Claro, porque sigue siendo la voz mayor de la prensa gráfica argentina. Y tenés ejemplos diarios. Y eso le pone un nivel de responsabilidad, de transmisión de la verdad, que es muy grave lo que está pasando con Clarín. Y sí. Es muy grave. Bueno, lo que pasó que yo, a ver, esto sí me preocupa a mí. Esto sí me preocupa a mí. El otro día cuando uno de los principales editores del diario Clarín dio a conocer allí, en el diario, los teléfonos celulares de la hija de Gil Carbó. Gravísimo. 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 Nadie se... Adepa no tiene que salir, en todo caso, a dar una explicación o a... Nadie habla, nadie pide una explicación sobre eso, cuando es gravísimo. Es gravísimo. Porque es un escrache, como muchos de los que vienen haciendo, sobre figuras que a ellos no les gusta, y mandan a escrachar. Es gravísimo. Yo, de todas formas, creo que Clarín es la punta del iceberg, es lo que más se ve justamente por su capacidad de tráfico y su volumen de distribución de sus narrativas y de la forma en la que es consumido. Es probablemente el tercer multimedia, después de O Globo y de Televisa, y es la web más leída en español, digamos. O sea, tiene una responsabilidad mayor. Pero debajo de Clarín, para un lado y para el otro, tiene una cantidad de problemas acerca del relato de la verdad. Alejandro, sí, no, si termina la idea, sí. Viene Vicky y nos cuenta cómo fabrica un escándalo mediático. Y a nosotros tanto no nos importa Vicky por Vicky. No, está perfecto, ahora entiendo. A nosotros nos importa cómo funciona la cocina íntima del relato de los medios. Porque son chicos que se están formando en el mundo. Claro, claro. Y cómo todo, digamos, alimenta a la construcción de esa mentira, que es un personaje engañoso. Porque, digamos, la síntesis es esa. Es un personaje de fabricación... De fabricación. De fabricación mediática. Exactamente. Entonces, cómo estos chicos que van a entrar en el mercado en un año, dos o tres, finalmente van a lidiar con esa fabricación. Bueno, en principio, mejor que la conozcan. Claro. Entonces, ahí es donde Vicky se vuelve un invitado interesante para nosotros. Que, por supuesto, en la velocidad de las redes y en la desinformación, nos estamos informando mal, loco. Sí, sí, sí. Nos estamos informando con títulos. Obvio. Sin desarrollo. Con tweets. Sí, sí, sí. Con graphs. Claro. Entonces, Vicky, Zipolitaki dio cátero en la UBA. No, no es cierto. Pero nadie revisa cuál es el desarrollo de esa noticia. No, por supuesto. Porque la noticia... Por eso te llamamos. Claro. Yo voy a las fuentes. A mí me gusta ir a las fuentes. A mí me gusta ir a las fuentes. Por ahí la explicación. La noticia, como mercadería, como sujeto a mercado, está bastardeada completamente. Sí, sí. Entonces, frente a la crisis de la verdad, bueno, traigamos a alguien que la fabrica. Claro. Y hablando de la verdad, estuvieron como estuviste, tengo entendido, un año trabajando sobre este personaje en sí mismo, que no para de generar polémicas y estar todo el tiempo, como bien decías, inventando noticias. Cuando pasó lo de ella en Nueva York vestida de dinero, digo, de dólares, para que la gente tomara el dinero que necesitaba, según ella, a modo de trabajo comunitario, no sé. ¿Cómo lo analizaron? Ella tiene su negocio. Como el dueño de la fotocopiadora compra tóner para poder hacer fotocopias, ella produce hechos para poder seguir adelante con su carrera. ¿Su carrera es artística? No. No, su carrera es ser un personaje... Mediático. Es un personaje de los medios. ¿Y es o se hace? Sí. ¿Cómo? ¿Es o se hace? Esa es la puta pregunta. Perdón, el... Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si los medios son o los medios se hacen. Claro. Ese es el lugar donde yo quiero poner la discusión. Pero vos sacás la verdad del personaje cuando lo tenés ahí... Bueno, cuando ella nos cuenta que se pone 12 billitas menos para que se le caiga la peluca a propósito... Claro. Ajá. ¿Y del episodio del avión le preguntaron? Sí, ella... Algunas cosas ella las admite, otras las niega. Claro. Ella dice que algunas son espontáneas y otras son funcionales al show. En cualquier caso, en cualquier caso para nosotros, como para mí, como parte de un cuerpo docente y para mis alumnos, lo importante es ver el funcionamiento íntimo, la cocina del relato de la verdad. Ahora, Alejandro, más allá de que, en definitiva, lo de Zipolitaki termina siendo una excusa para que los chicos se den cuenta de alguien, como dijiste vos, que van a entrar al mercado. Sí. ¿Y qué piensan ellos? A mí me gustaría saber qué ves vos en ellos cuando vos les mostrás esta realidad. Bueno, en principio como un asombro y se muestran muy agradecidos también frente a la posibilidad de ver el funcionamiento interno de algo, de una máquina que desde el otro lado del televisor no se ve cómo funciona por dentro, no se ven sus engranajes. Entonces, lo primero es el agradecimiento. No, nosotros votamos la presencia o no de Vicky en el aula. Fue una charla de aula. Ah, miren qué bien. Estuvimos tres... Vos con tus alumnos. Claro, yo había clases los viernes y nosotros empezamos a debatir. Había alumnos que les parecía que no, que no iban a venir porque la UBA iba a quedar expuesta. Había alumnos que les parecía que, bueno, que sí iba a quedar expuesta, pero que si teníamos razones reales para traerla, había que traerla de todas formas. Fue un debate y finalmente lo decidimos con una votación que ampliamente ganaron los chicos que les parecía que había que traerlas y yo entonces ahí fue que la llamé y la invité y vino. Claro. No, está muy bueno realmente. Interesante. Está muy interesante. Y de Tinelli me quedé ahí enganchado. Que dijiste que hace cinco años y medio que estás trabajando. Sí, sí, trabajo en una biografía de Tinelli para Sudamericana. ¿Con él? No, no, sin él. Yo el primer contacto que tuve fue con él. Le pregunté, no con él personalmente, sino a través de María Calatayud, su gerente de comunicación. Y él me envió un mensaje diciéndome que no iba a participar de la biografía. Así que desde hace muchos años que estoy trabajando sin él. Y bueno, digamos, en este mismo sentido del de Vicky viniendo a la universidad, tratando de descifrar. Porque a mí Tinelli no me importa por Tinelli. A mí Tinelli me importa por lo que dice de nosotros. El fenómeno. De lo que dice de nosotros como sociedad. Hace 28 años que el tipo mete un programa de 20, 30 puntos todas las noches. Algo tiene que querer decir de quiénes somos. Por supuesto, por supuesto. Entonces ese es el punto de estudio. Claro. No, no, ya lo sé. Sí, sí, sí. No, interesante, ¿eh? Bueno, Alejandro, la verdad que es muy, muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, chau.